El Museo Arqueológico de Cacabelos expone el trabajo fotográfico de Yud de la Cruz Introspección. Pues es un poco una introspección como el nombre indica y de un proceso de autoconocimiento, de mucha angustia también, un estado de ánimo. La sala de la planta baja del museo recoge las 25 fotografías realizadas en los últimos 6 años impresas en aluminio de esta artista local que muestra aquí su faceta creativa además de profesional. Yo estudié fotografía y me he estado dedicando profesionalmente a ello. Estuve en Santander, en fotografía artística y luego he estado en Cacabelos estos 4 años en la tienda de fotos, en Fotovierzo. La muestra se puede visitar hasta el 4 de octubre en el horario de apertura del marca.